Charla de insuas con el presidente Morenti. El último viernes el gallego había salido a bancar el arbitraje. La opinión es que el arbitraje argentino es bueno, pero yo no veo partido que se defina por un error arbitral. Para mí tenemos un buen arbitraje. La queremos toda para nosotros, porque si no el árbitro también te puede decir, che, hiciste mal un cambio, ¿no? Igual acá lo tenemos a Gian Infantino. Lo tiene que favorecer, no se le anima a nadie. Por ahora solamente me ven un parecido físico, pero no me respetan como si realmente lo fuese. ¿Para de calentamiento y cómo estaban las cosas afuera? Siempre estamos en la buena y en la mala. Nunca van de ganera. ¡Dale, madrón, bichotos! Estaban picantes los muchachos. Dinamita en el cielo de Vicente López Platense venía de sacar un ímpito importante a estudiantes. Un triunfo en ocho partidos para San Lorenzo por el día de la mujer, la actriz Carla Quevedo, oficia de voz del estadio. Tiene que haber una cuestión de política, política de género detrás de todo esto para que se empiece no solo a contagiar y hacer acciones en conjunto con todos los clubes, sino también, digo, porque por el nivel de exposición que tiene este programa, sabemos la cantidad de gente que lo ve y está bueno que las mujeres puedan involucrarse cada vez más. El capitán Suso se dirige hacia el sorteo. ¡Cuidado con la alfombra! Casi se lesiona antes de arrancar. Estaba complicado, casi me maté. Imaginate que se cae el capitán ahí, antes del sorteo ya arrancamos. Arrancamos débil. Recuerde lo que ocurrió el año pasado entre Suso y Vareiro. Se dijeron de todo, el ciclón lo igualó sobre el final y el paraguayo le gritó el gol así, en su rostro. Nos vamos al presente y todo más que bien. Le agradecí por unas palabras que tuvo para conmigo en un medio de Paraguay. Adentro de la cancha nos matamos y después tenemos un respeto mutuo importante que creo que eso es lo que vale la pena. Al final, dos tiernos Suso y Vareiro que besa sin parar el balón. Y antes de que la pelota empiece a rodar... Este es el resumen del partido... Toma dos. Este es el resumen de Platense San Lorenzo para paso a paso. Muy bien. Ahora sí, minuto de juego de observar el pelotazo de Nacho Vázquez Ocampo gana de cabeza, le queda Mateo Pelegrino, pecho de fine cruzado y adentro arriba el calamar del vestuario, pero no, 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 no. Se agarrará la cabeza porque sanciona en posición adelantada y por poquito. El gallego pide reacción. Atención. Mira la que le da y la pelota siga la vida del tren. No va a ser la única que cuelguen. Disfrutemos del perrito barrio si este túnel precioso campo que pasa de lado como Bondi estallado en hora pico. Mueven las fichas en la pizarra la dupla porque San Lorenzo jugaba mejor. Platense no podía salir y la pasaba mal. Observen Gran Bocha de Ferreira. Ibarairo que le da una vasita para Kosani. Hay mérito del arquero que me va a salir y después se quedó. No lo puede creer el paraguayo que hizo hasta aquí. Cinco de los siete goles que suma el ciclón que de repente deja de soplar. Se duerme completamente en este córner. Corto centro de Villalba por duplicado y el que anticipa es el capitán Suso. Excelente respuesta de Altamirano a puro reflejo el arquero bancado por el gallego en la semana tras el encuentro con la Lepo. Dijo que después que no hacía falta hablarme. Nada, pasa. Son cosas que pasan. Lo bueno es que después se corrige. Elegimos no poner la imagen del dedo de Campi quien se luxó pero los médicos pusieron las cosas en su lugar. 33 minutos. Gran saque de Altamirano que lo pone a correr a Vareiro. Ni Suso ni Pico logran alcanzarlo y esta vez el paraguayo se accede por un pelito. El balón al techo del arco de Cosani y luego patada voladora al palo y puntinazo de la bronca. Llega Ferreira y le dice tranquilo ya va a entrar. Partido accidentado. Mateo Pellegrino cabecea la nuca de Campi y otra vez la nariz como en la final ante Rosario Central. así quedó el delantero. Este fútbol es así es medio brusco nos exponemos a eso. Estoy bien y voy a seguir jugando le dice a los médicos que dudaban. Final del primer tiempo le dicen algo a Insúa y ¡epa! Algo de la hermana responde Gallego pero claro tienen razón si corre sangre las venas mirá si te van a insultar gratis. Después se ríe con un auxiliar. Nos vamos a la cabina para ver cómo le estaba yendo la actriz del secreto de sus ojos. Volviste aprobada y si cuando surja la posibilidad bien. Es un ortiva nada más que aprobada. Estudié un montón hace dos días que estoy practicando. Las expectativas las cumplió así que contento. Hay que apretarlo para que eso no te largo un cumplido boludo. Explícame un poco tu pasión por Platense quien te la trasladó. Mi familia la verdad bueno de hecho acá está mi prima somos toda una familia Calamar y venimos todos juntos a la cancha. Encima ligó camiseta Calamar y otra más. Che hermosa gracias es para vos que no pararon de poncharme. No se peleen por la remera de paso a paso Mateo es ahora el hombre del antifaz. Adentro de Román y por Luján en San Lorenzo y hablando de remeras e indumentaria Orsí de negro Gómez de blanco y a la moda con su talle oversize. Uno chupín otro oversize. Se complementan bien para ocultar un poquito los kilos también. Encima está uno de negro y otro de blanco son como el jean y el jean. Fabio le queda todo bien es y claro talle ese yo no tengo más equis arranca mejor el calamar remate de campo y Altamirano le pone el pecho y aquí el arquero de San Lorenzo se vuelve a lucir frente a Ronaldo Martínez por duplicado aunque había un saiz y si había era por muy poquito van a tener que comprar pelotas en platense sí porque Saja mandó la segunda a las vidas del tren Bengrano Norte el peor momento de la noche Gastón Hernández se lesiona solo habrá que esperar los estudios y en su rodilla derecha se le doble allí cuando apoya y así fue retirado todos sus compañeros que le dieron palabras de aliento San Lorenzo inquieta de pelota parada Gastón Campi gana las alturas anticipa Cosani y por un metro el ciclón no rompe el cero se levanta la gente y observen a Sergio Gómez adentro de la cancha con remera blanca a la altura de G.I. se acerca el asistente y le dice usted al corralito ¿el cuarto árbitro lo que tocó? sí 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 lo que pasa que Clés era eso queríamos jugar con 12 y de las indicaciones del gallego esta polémica no lo dejan elevarse a Mateo Pelegrino que le dice a la Molina tengo pedido torso desnudo ¿y esto qué es? me tendría que haber sido un poco más vivo sinceramente me tendría que haber dejado caer capaz aquí el forcejeo con Campi y se agarran ambos antes del final se pica el asunto el árbitro dice que no hay falta sobre Irala y Romagna va a ser una barrida de los supercampeones fue amonestado el colombiano la gente explota en la platea el guadañazo de Romagna el que acusaron de repartieron puntos no le sirve a ninguno pensando en clasificarse entre los cuatro mejores el calamar sigue invicto desde la llegada de la dupla tercer empate consecutivo para los del gallego ¿qué pensás Rubén que no se pudieron llevar hoy los tres puntos acá Vicente López? porque tenemos enfrente un buen equipo y las oportunidades que tuvimos no las pudimos concretar con tus dichos de tu última conferencia que causaron bastante repercusión ¿entendés que son las reglas del juego y no te molesta no te afecta a lo que digan? no, es más creo que el árbitro hoy dirigió bien no, no, digo en general no solo por el arbitraje sino por el por toda la por lo de cómo juegas a Lorenzo que la otra vez te vi que te enojaste con un periodista digo, a veces te dan ganas de largar todo y me voy a aguas verde y que no me jodan no, no, no porque si no después quedan todos trabajando y se queda desocupado el que se va no, no es al revés que se vayan a vestir el laburo y nos quedamos nosotros dale gracias buenísima esta es siempre lo mismo después no se va a ir a aguas verde se va a quedar villaluno